Muy buenas, muchísimas gracias por acompañarnos en otra conferencia más del evento más importante de República Dominicana y Centroamérica en este momento, completamente virtual, con esta B2B Live. Y es un honor para mí presentarles al señor Leo Rodríguez con la conferencia Transformación Digital Centrada en el Humano. Don Leo cuenta con más de 20 años de profunda experiencia en el mundo digital, transformación digital y manejo del cambio, súper importante en estas épocas. Es de Venezuela y ha trabajado tanto en Venezuela como en Guatemala y El Salvador. Ha trabajado también para grandes corporativos y líderes digitales reconocidos como Terra Networks, Grupo Pensa Libre y Start Media. ¿Cómo le va, don Leo? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Geisel. Gracias a un grupo cerca de Acometa Live por la invitación y por la oportunidad de compartir. Encantados, para nosotros es un honor tenerlo hoy por acá. ¿Estamos listos? ¿Perdón? ¿Estamos listos con la presentación? Sí, señora. Perfecto. Pues, señoras y señores, los dejamos con don Leo Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Qué bueno tenerlos a todos acá. Vamos a ver qué valor le encuentran a lo que les voy a compartir. Y comienzo con esta frase porque vamos a hablar de valor y de la filosofía, del enfoque Human Center. Por eso quiero que evalúen un poco cuál es el valor que consideran que van a terminar nuestra sesión de hoy que obtengan. Fíjense, el Human Center, o mejor dicho, voy a comenzar a hablar por la transformación digital. Vamos a hablar qué es, qué no es. ¿Por qué ocurre la transformación digital? Es un término que está sumamente en boga, sumamente, en mi opinión, mal utilizado en muchísimas oportunidades. Pero vamos a entender por qué surge, qué lo habilita, qué hace que exista la transformación digital y qué retos representa. Y luego vamos a hablar un poco de cuál es el enfoque centrado en la persona para emprender procesos de transformación digital. Y voy a terminar con un par de casos en los cuales, tanto una empresa de servicios como una empresa de comunicación, en las cuales he sido líder de procesos de cambio de transformación digital. Y cómo el enfoque centrado en la persona generó un cambio exitoso. Entonces, vamos a comenzar con estas tres palabras. People change technology. La gente, el cambio y la tecnología. A lo largo de toda mi presentación van a estar viendo cómo se repiten esos tres términos. Porque al final son los términos que componen la transformación digital. Y quiero empezar por compartirles una definición de transformación digital que es dada por una empresa que se llama Altimeter Group y que me parece que ilustra muy bien lo que deberíamos entender todos como transformación digital. Entonces, la transformación digital es un proceso, es un proceso de búsqueda evolutiva. Fíjense, búsqueda evolutiva quiere decir que evoluciona, quiere decir que no termina nunca. De modelos de negocio y operación, qué hacemos y cómo lo hacemos, que sean innovadores y átricos. Pero aquí viene el cómo, ¿verdad? Alimentados por tecnologías. Alimentados por tecnologías, no dice basados o fundamentados en tecnologías, sino alimentados por tecnologías, por procesos, por analítica y por competencias en permanente evolución. Bueno, vuelvo a mencionar la palabra evolución porque la transformación digital es un proceso de continua transformación y evolución. Para crear nuevo valor, y esto es el, ¿para qué lo hacemos? Bueno, para crear nuevo valor y experiencias para los clientes, empleados y stakeholders. Cuando revisamos esa frase, que se ve complicada y que tiene un montón de elementos, yo lo resumo de esta manera. Hay tres elementos que ya mencioné. Cambio, gente y tecnología. En ese mismo borde. ¿Por qué ocurre la transformación digital? Entonces, bueno, es un cambio en los hábitos de consumo de la gente. Y hoy en día estamos viendo, en el medio de esta situación, cómo la gente ha cambiado su consumo. Estamos en un proceso perfecto en el medio de un ejemplo vivo del cual todos somos parte, de cómo está cambiando nuestros hábitos de consumo en la gente. Cuando hablamos de transformación digital, el habilitador por excelencia es la tecnología. Como consecuencia de adopción de nueva tecnología. Entonces, la transformación digital es un cambio que se da en los hábitos de consumo de la gente como consecuencia de la adopción masiva de nuevas tecnologías. Y fíjense que estamos hablando de tecnologías que ya tienen tiempo funcionando. Yo comentaba el otro día con Marcelo que esta tecnología de ferias virtuales, yo recuerdo que en el año 2013 en Venezuela, con el Consejo Nacional del Comercio y Servicios, Consejo Comercio, estuvimos planificando hacer una versión como esta que complementara el día del Comercio y Servicios y que durara dos, tres semanas previas a ese evento. Y luego, lamentablemente, por las situaciones en Venezuela, todo el escenario ha sido muy complicado desde hace mucho tiempo. Ese proyecto se tuvo que posponer o digamos que cancelar. Pero estas plataformas tienen mucho tiempo funcionando. ¿Por qué no han sido exitosas? ¿Por qué no han sido tan ampliamente adoptadas antes? Bueno, porque no había la masificación en la adopción. Hoy en día ya tenemos una adopción masiva de todos nosotros en nuestras casas, consumiendo contenido por internet. Y ahora este tipo de experiencias, este tipo de plataformas, sí tienen cabida y tienen éxito. Cuando vemos cuál es el impacto que tiene la transformación digital en las empresas, vemos otra vez las mismas tres palabras, cambio, gente y tecnología. En el caso de las empresas, es una necesidad de impulsar el cambio en sus procesos y en su gente para poder adoptar nueva tecnología y capitalizar las oportunidades de mercado y competencia. Si lo aplicamos a nuestra actualidad, vemos como hay muchísimas empresas que han estado cambiando su modelo de negocios, su modelo de servicios, en muchísimos casos adoptando nuevas tecnologías para poder adaptarse a las nuevas demandas del público, a las demandas de la gente. Entonces, fíjense, estas tres palabras, cambio, gente y tecnología, son el fundamento principal de la transformación digital. No he mencionado ni una vez aquí las redes sociales, ni siquiera el home office o el teletrabajo, son parte, pero no son la transformación digital. La transformación digital puede tomar muchas formas, muchos elementos, utilizar distintas tecnologías para poder ejecutar ese cambio que las empresas necesitan para responder al cambio que se ha dado en el público, en el mercado. Ahora, fíjense qué pasa normalmente con los procesos de transformación. Según Gartner, más de 50% de los proyectos de transformación no salen bien, según Fondo General, exceden su presupuesto. Hay 142 millones de euros anuales que se pierden por la falla de proyectos, proyectos que no cumplen lo que se presupuestó que iban a cumplir. Y el 33% de los proyectos de tecnología tampoco se cumplen en tiempo, según también Forrester. Toda esta información de principios del 2019, o sea, abarca lo que pasó en el 2018. ¿Por qué ocurre tanto fracaso en la transformación? Y aquí es donde vamos a empezar a hablar del foco en la gente. Cuando analizamos un poquito más a detalle esa razón por la cual comienza la transformación en la gente, en el público, en nosotros que estamos ahorita encerrados en nuestras casas, antes de que existiera esta situación tan complicada, sin embargo, las tecnologías ya eran un causante, un impulsador, un generador de esos cambios en la gente. Entonces, vemos como tecnologías disruptivas, como la movilidad, ¿verdad? El smartphone, siempre estar conectado, la conveniencia que me da la movilidad, el tener donde yo quiera que voy, tengo toda la información, todos los recursos que necesito en cualquier momento. Tecnologías como Google que me han dado una nueva manera de esperar las cosas de manera inmediata. Google es como el genio de Aladino. Pido el deseo, pero sin límites. No hay tres deseos como Aladino. Son todo lo que yo quiera, me lo da de inmediato. Inclusive, mejor de lo que yo pensaba. El algoritmo de Google es una tecnología que, el año pasado, por lo menos, Google hizo más de 3,800 actualizaciones a sus algoritmos de búsqueda. Nosotros estábamos viendo Google igualito todo el tiempo. Para nosotros es sencillamente un pequeño campo donde escribimos nuestros deseos y aparecen de inmediato. Pero esa experiencia de usuario, ese nivel de satisfacción que Google nos da, nos genera a nosotros una expectativa de que todo funcione así, rápido, inmediato y valiosísimo. Tecnologías como la nube, donde tenemos una ubicuidad, no importa donde estemos, no importa el dispositivo que tengamos en la mano, vamos a poder tener acceso a nuestra información. Las aplicaciones de la banca en línea, las aplicaciones para pedir comida, las aplicaciones para cualquier cosa que se basan en que toda la información está en la nube. Mis redes sociales están en la nube, mi cuenta bancaria está en la nube, mi email está en la nube, mis fotografías personales están en la nube y no importa donde quiera que yo esté, voy a tener acceso a esa información todo el tiempo, en cualquier momento. Eso cambia mi manera, mi expectativa, de la manera en que yo quiero interactuar con mis marcas, con los productos que yo conozco y consumo, ¿verdad? Y las redes sociales, esa tecnología también ha tenido un efecto muy profundo. Lo resumo en tres. Tener una voz. Todos siempre queremos ser escuchados. Cuando tengo una mala experiencia, no hay nada más satisfactorio que meterte en las redes de esa empresa y destrozarla. Y tener eco de otras personas que dicen, tienes razón. Que sientan lo mismo que tú o que manifiesten que han tenido experiencias igualmente negativas o frustrantes. El poder de la multitud, el crowd power. Eso es lo que nos permite a nosotros organizarnos, como se hizo, por ejemplo, en Guatemala en 2015, que hubo unas manifestaciones enormes, o la famosa primavera árabe, donde las redes sociales empoderaron la organización de la gente. Y lo estamos viendo hoy en día. Esto que estamos viviendo nosotros ahorita es el poder de la multitud. Todos ustedes están desde sus casas, pero juntos. Y eso le permite a Conecta B2B ofrecer valor masivamente a toda esta gente. Y finalmente, el ego. El mundo de los influencers, que también se está disrumpiendo terriblemente al no poder salir, al no poder mostrar lo glamoroso de su vida, alimenta el ego. Las redes sociales han hecho un crecimiento enorme en el ego de la gente, en la autovaloración de la gente. Y son cosas que siempre hemos necesitado. Y todas estas tecnologías lo que han hecho es acercarnos a la realidad de poder ejecutar esas cosas. Entonces, este es el efecto que están teniendo en la gente las tecnologías y que es lo que da origen a la necesidad de transformación digital en las compañías. Entonces, cuando uno lo ve ahora desde el lado de la empresa, desde el lado del empresario, de la compañía, ¿qué disrupciones tengo? ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta una compañía para poder reaccionar a la transformación digital? Bueno, el primero es la velocidad de los cambios. Los cambios se dan a una velocidad enorme. Y fíjense que hay una cosa muy interesante. Es que todos nosotros, individuos, no importa la edad y nuestra condición, somos capaces de adoptar nuevas tecnologías rápidamente, sin mucho problema. ¿Por qué? Porque cuando yo le encuentro valor a algo, y más adelante vamos a volver a hablar de valor, yo sencillamente las barreras que pueda tener las supero rápidamente y adopto esa nueva tecnología en mi vida. Cito, por ejemplo, a mi querida madre, que tiene 76 años, 75, perdón, madre, y que es una usuaria intensiva de las redes hoy en día. Hace unos tres años, cuatro años, no tenía Facebook, no sabía qué era eso, eso era para muchachos o para patojos, como dicen aquí en Guatemala. Pero hoy en día, ella la usa y la usa perfecto. La usa más tiempo que yo, porque le encuentra valor. Entonces, ella lo único que tiene que hacer cuando le encuentra valor a algo es sencillamente aprender a usarlo y adoptarlo. Cuando estamos hablando de una empresa, la empresa tiene que evaluar cómo funciona la tecnología, cómo se integra con los sistemas legacy, cómo es el impacto que va a tener en nuestros colaboradores, en nuestros procesos, cuál es el costo de adopción. Todas esas burocracias que son necesarias a una organización. Generan una barrera importante en la velocidad de adopción. Por eso es que las empresas tienen que ser ágiles hoy en día. Tienen que desarrollar la capacidad de respuesta ágil. Como muchos lo han hecho en esta pandemia, mandar a la gente a su casa con su computadora, empezar a redireccionar. En empresas más sofisticadas, en mercados más sofisticados, las empresas inclusive han redefinido o han reocupado personas de áreas que no necesitaban operar durante esta crisis, pero los han puesto a hacer otra cosa. Por ejemplo, empresas de servicios han volcado a un montón de gente que estaba, por ejemplo, en el área de ventas, al área de servicios clientes, a tener gente, a tener llamadas. No tengo por qué subcontratar a un tercero si tengo gente en mi oficina que por la condición en la que estamos está ociosa, sin hacer nada. Yo puedo ágilmente, si tengo una mentalidad ágil, si la empresa está preparada para hacer cambios, para pivotear rápidamente, yo puedo reutilizar a mi gente en otras funciones que no son sus funciones tradicionales. Eso también implica que los individuos tienen que tener esa capacidad de adaptación ágil. Otra dificultad muy grande es la complejidad. Lamentablemente, este mundo digital tiene un montón de tecnologías distintas, todas muy importantes, todas muy valiosas, pero el tomador de decisión se ve muy frecuentemente arropado, se ve bañado por la cantidad de opciones, escuchando a sus proveedores, ofreciendo las mejores ventajas de su tecnología, esta plataforma te va a resolver, esta otra, esta es más barata, esta es más robusta, esta la necesito, no la necesito, esa necesidad de comprender qué es lo que yo puedo capitalizar como empresa de todas esas tecnologías representa otro reto importante para los tomadores de decisión. Luego, algo muy frecuente que es la desconexión estratégica. Muchos tomadores de decisiones no están claros en la importancia estratégica de lo digital porque no lo entienden. probablemente consideran no se sienten seguros al enfrentar todo este mar de cosas complicadas y aparentemente muy difíciles, pero el secreto está en primero rodearte de gente que sepa más que tú, que sea más técnica que tú y que luego tú estratégicamente puedas decir, ok, mi trusted advisor en tecnología para nuestro negocio, para nuestra situación, para nuestras posibilidades, qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, alinear integralmente las decisiones en cuanto a los cambios y transformaciones que hay que hacer y a las tecnologías que vamos a usar para apoyar esa transformación es fundamental. Y cuarto, esto obviamente tenemos muy poco tiempo y estoy haciendo un resumen. Hay muchos otros retos como vamos a ver un poquito más adelante en los ejemplos, pero el factor tecnológico. La tecnología no es la solución. La tecnología no es la que ejecuta las cosas. El dueño de una transformación digital tiene que ser la dirección estratégica del negocio. IT, obviamente, es un factor importantísimo, es un player fundamental para ayudar a tomar decisiones, para orientar técnicamente sobre la tecnología que es más adecuada para nosotros. Pero muchas empresas, claro, no estoy generalizando, no podemos asumir que nunca se da, pero mi recomendación en mi experiencia es que IT debe ser un jugador clave, pero no debe ser el que tome todas las decisiones en el proceso de transformación digital porque la transformación va más allá, mucho más allá de la tecnología. Sobre todo, se debe centrar en la gente y ahí es donde vamos a hablar entonces del enfoque centrado en las personas. ¿Qué es el Human Centered Approach? El Human Centered Approach es básicamente una filosofía, una manera de trabajar, es una forma de ver el mundo y ver los negocios que me permite centrarme en el individuo y no en mí, no en mi producto, no en mi negocio. Cuando vamos a analizar el mercado, el público, nosotros en Business Asset Unusual hemos desarrollado la metodología de tendencias conductuales. Nosotros no vemos el mercado en función de su edad o de su posición sociodemográfica, ni siquiera de sus gustos, sino desde el punto de vista de sus conductas y existen, hemos estudiado y creado, identificado, mejor dicho, y documentado más de 50 tendencias conductuales. Hay grupos de comportamiento allá afuera, ustedes, todos ustedes van a seguramente sentirse identificados con algunas de las tendencias que les voy a describir ahora y que debemos verlas como una herramienta para ayudarnos a entender a nuestro público, para concentrarnos en las personas. Entonces, cuando vemos qué significa una tendencia conductual y cómo de alguna manera se alinean con estas tecnologías disruptivas, cómo estas tecnologías disruptivas son ejemplo o son causa de estas nuevas tendencias conductuales. Muchas no son nuevas, pero por ejemplo, la movilidad, vamos a ver las mismas cuatro tecnologías disruptivas que vimos como fuente de la transformación digital, ahora las vamos a ver como ejemplos o como causantes de estas tendencias de comportamiento. Por ejemplo, hay una tendencia de comportamiento que se llaman los nómadas urbanos, ya vamos a hablar de ella, que por cierto, después de la pandemia seguramente va a tener varios cambios. Vamos a ver cómo Google nos ayuda a generar una tendencia que es el dominio de lo bajo demanda, de lo on demand. Vamos a ver cómo esas características de la nube generan una tendencia que se llama Alive in the cloud y luego las redes sociales generan varias. Por ejemplo, una tendencia que llamamos Me, Myself and I, una tendencia que es el poder de la multitud que ya habíamos visto y Democratization of Media, donde ya cada uno de nosotros puede convertirse en un medio, en una fuente de información, en un medio de comunicación, con una audiencia personal, con un editor personal, que somos nosotros decidimos qué vamos a comunicarle a nuestra audiencia que es nuestra. Yo en mis redes tengo unos seguidores, esos seguidores son mi audiencia, entonces yo me convierto en un medio, yo les transmito información que yo decido, que yo puro o que yo genero. Vamos a ver un poquito entonces cómo se describen, cómo se definen estas tendencias conductuales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un nómado urbano? Bueno, un nómado urbano es una persona que se identifica de esta manera. En la parte izquierda de sus pantallas están viendo un texto en primera persona que define lo que es un nómado urbano. Un nómado urbano es una persona que está conectado 24-7-365. Ese es su estilo de vida, estar conectado. No quiere un lugar específico para trabajar ni un horario, quiere hacer con su tiempo lo que quiera, le gusta trabajar, compartir, colaborar, donde sea y cuando sea. Lo único que necesito es mi laptop, mi smartphone, y por supuesto una muy buena conexión a internet. Estoy conectado con todo el mundo, soy una criatura digital, me he convertido en una persona más móvil, yo pago mucho pero no estoy perdido, aprecio un buen Wi-Fi, es lo que más quiero y uso muchas maneras de transportarlo. Maximizo lo mínimo, tengo una conciencia global del aquí y el ahora, mi tiempo es lo más importante, me gusta la flexibilidad, yo decido cómo vivo sobre la marcha, quiero menos límites, más libertad, quiero ser creativo y productivo y me gusta trabajar en lugares cómodos y bonitos que sean bien, sea al aire libre o lugares cerrados, públicos o privados. Ahora, lo más interesante de esta herramienta son los estados de necesidad, que es esta lista de necesidades que son las cosas que necesita una persona cuando está siendo un nómada urbano. Estas tendencias conductuales, a diferencia de muchos otros criterios o modelos de segmentación no se basan, no son mutuamente excluyentes, son totalmente inclusivos, yo puedo estar en una y en otra tendencia en distintos momentos. ¿Qué necesita una persona que es un nómada urbano? Conectividad total, inmediatez, cosas, comodidades, tener cerca un baño, tener agua a la mano, tener cosas para conectar mis dispositivos electrónicos, para nunca quedarme sin batería, ¿verdad? Necesito espacio que pueda hacer mío rápidamente, cosas portátiles, convenientes, desechables, eso es lo que necesita un nómada urbano. Otra tendencia, por ejemplo, la que genera o la que impulsa Google, es la revolución de lo on demand. Ya yo no quiero ser dueño necesariamente de nada, yo lo que quiero es poder usar lo que necesito cuando lo necesito donde lo necesito, ¿verdad? Entonces, yo no necesito tener esas cosas, lo que quiero es tenerlas ya, en este momento no me gusta esperar, siempre estoy ocupado, no me gusta perder mi tiempo, ¿verdad? Siempre quiero consumir lo que quiero cuando quiero, ya no me interesa la parrilla de televisión prediseñada, ¿cuál es el horario? No, yo lo quiero ya en cualquier momento, de hecho, cuando termine este evento en vivo, van a poder volver a ver esto cuando quieran y donde quieran a través de sus dispositivos electrónicos, donde quieran que estén conectados. Entonces, ¿qué necesidades tiene una persona que se comporta como on demand? Pues bueno, quiere conveniencia, quiere valor agregado, quiere opciones, quiere relevancia, quiere un sentido de control y de logro, quiere gratificación instantánea, estos son los de la revolución on demand. ¿Para qué nos sirven estas tendencias? Vamos a ver una tercera y seguimos adelante. La democratización de los medios, que lo mencioné como consecuencia de la adopción masiva de las redes sociales. La democratización de los medios quiere decir que yo consumo y creo contenidos, textos, videos, noticias, imágenes, de una manera rápida, fácil y libre. Soy parte de una comunidad mucho más participativa, diversificada, fragmentada, porque hoy todo el mundo puede tener una voz universal. Miles de casos de gente que se ha hecho famosa no solamente por ser influencer, sino porque ha logrado definir, ha logrado viralizar información que es muy importante para todos, que genera valor para todos. ¿Qué necesidades tiene una persona que es un democratizador de los medios? Pues quiere tener el poder de decidir, quiere tener una voz global, quiere una audiencia, quiere contenidos bajo demanda, quiere que le hagan el trabajo y que le curen el contenido, que le seleccionen el contenido que es más relevante para él, quiere inmediatez, quiere relevancia, quiere confiar, quiere confianza, necesita que la gente interactúe, engagement, necesita, necesita sentirse capaz, suficiente, necesita cosas de calidad, necesita compartir sus opiniones, encontrarse con gente que piense igual que él. Eso es lo que define esta conducta que ha sido generada por la adopción masiva de las redes sociales. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para que nosotros como emprendedores o como empresarios o inclusive como profesionales nos preguntemos o entendamos por qué hacemos lo que hacemos, entendamos por qué nuestros consumidores hacen lo que hacen, bueno, hacen lo que hacen porque pertenecen a grupos de comportamiento, a tribus que se comportan de maneras específicas y que tienen necesidades particulares. Entonces, lo que buscamos nosotros con esta metodología o con esta herramienta, mejor dicho, de tendencias conductuales es ayudarnos a entender por qué hacemos lo que hacemos como consumidores. Y yo me quedo un momento y con esa pregunta y la cambio. Nosotros hacemos lo que hacemos y cómo nos conciben valiosos nuestra audiencia. Nos podemos preguntar si ya sabemos qué son las necesidades de nuestra audiencia, dónde radica mi valor, qué valor estoy yo proponiéndole a ustedes, qué valor propongo yo al mercado, a la comunidad, a la sociedad, al mundo. Vamos a preguntarnos algo más importante. ¿Qué es el valor? El valor, si nos vamos al confiable diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar que tiene más de 35 definiciones porque valor es mi valía, mi valentía, yo soy valiente, tengo valor, yo tengo valores que me enseñaron en mi casa, tengo principios morales, yo puedo definir el valor de un producto, puedo decir me parece que está caro, me parece que está barato, ¿verdad? Pero vámonos a lo que son la primera definición del diccionario, ¿verdad? Esta primera definición del diccionario, el valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Creo que deben estar pensando que me desvíe del tema de transformación digital, es la idea, porque lo que quiero es que vean cómo vamos a dar la vuelta y entender que la transformación digital tiene que estar basada en esto, satisfacer necesidades para generar valor, ¿verdad? Entonces, esta primera definición nos lleva a una conclusión y es si esto es un grado, primero quiere decir que es variable, y quién decide si la necesidad está satisfecha o no. Cada uno de nosotros, la persona. Eso quiere decir que el valor es human-centered, está centrado en mí, el valor que yo le asigno a las cosas que considero que satisfacen mis necesidades. Sabiendo qué es el valor, entonces podemos empezar a cuestionarnos a nosotros, ¿por qué la gente va a comprar mi producto? ¿Cuál es el valor que yo le proporciono a esas personas? Y quiero hablar de Simon, Simon Sinek es una de las personas más exitosas hoy en día porque tiene un mensaje muy poderoso, su mensaje es comenzar con el porqué de las cosas, ¿por qué yo hago lo que hago? La pregunta que les hacía hace rato, ¿por qué hacemos lo que hacemos? preguntémonos ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos para ganar dinero y ganar dinero ¿en qué manera le genera valor al otro? Lo hago porque me hace feliz, fantástico, eso está excelente, es una muy buena respuesta, pero te está haciendo feliz porque está generando valor a alguien más o te está haciendo feliz egoístamente. entonces el enfoque human centered se trata de la empatía, se trata de la aceptación, aceptar que los demás son distintos, tienen distintas necesidades, tienen distintos requerimientos y por lo tanto yo tengo que entender que no van a aceptar lo que yo ofrezco solamente porque yo lo ofrezco o porque es bonito o porque yo considero que es valioso. El valor no lo asigno yo, el valor lo asigna el otro. Ustedes, como les decía yo al principio de mi presentación, ustedes cuando terminemos van a salir de aquí diciendo me pareció valioso o no me pareció valioso, pero yo, Leo Rodríguez, yo no puedo definir si ustedes lo encuentran valioso o no, eso lo van a definir cada uno de ustedes y eso se va a basar en el por qué yo lo estoy haciendo. Yo estoy aquí hoy porque creo firmemente en colaborar, en ayudar, a desarrollar en el público en general un entendimiento de lo que significa la transformación digital en que logren entender herramientas como hay tantas herramientas que podemos utilizar para potenciar el proceso de transformación digital por el cual estemos nosotros atravesando. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Yo les acabo de decir por qué yo hago lo que hago. Vamos a ver ejemplos de transformación digital centrada en la persona en dos organizaciones rápidamente. La primera organización es una empresa mediana de servicios jurídicos online es como un Google de leyes por el cual se paga un servicio de suscripción para que las empresas tengan una herramienta muy útil para desarrollar su labor jurídica, consultar las leyes y todo este tema. Un poquito de contexto. Es una empresa latinoamericana que tiene operaciones en varios países de la región, más de 25 años de existir, maneja un portafolio de unos 2.500 clientes en la región, empresas con 15.000 suscriptores que son personas, más de 40 millones de dólares de facturación anual en toda la región y tiene un equipo de trabajo de unas 250 personas a nivel regional. Yo participé como director ejecutivo de esta empresa y tenía unos retos importantes, un entorno económico muy restrictivo, no había en el caso de la operación de Venezuela no había acceso a repatriación de capital, es decir, no podíamos enviar el dinero que se ganaba de vuelta a la casa matriz, había que hacer algo con ese dinero, había pasado 5 años previos a mi incorporación sin una dirección ejecutiva, por lo tanto la empresa no tenía una perspectiva estratégica, había un clima organizacional apático, la gente no era feliz ahí, había mucha rotación de personal, la gente no se sentía realizada, no había información acerca de nuestro comportamiento de nuestros clientes, no había ninguna data acerca de qué tan bien o qué tan mal lo estábamos haciendo y no había tampoco un departamento de servicio al cliente, además, además eso generaba por supuesto como consecuencia un alto short, una alta pérdida de clientes, muchos clientes se iban, ¿qué objetivos se plantearon para la transformación digital de esta compañía? Pues bueno, mejorar el desempeño comercial, por supuesto como toda empresa, optimizar la retención del talento para, perdón, de clientes para maximizar el valor de vida de los clientes, maximizar el uso de la data de los clientes para generar ahorros y eficiencias operativas y por supuesto disminuir la rotación de personal, esto debería ir al revés porque la gente es la que hace las cosas, como vamos a ver un poquito más adelante, la tecnología no ejecuta, la tecnología, yo puedo tener el mejor Ferrari y si no sé manejar es una bonita escultura, no me sirve para nada, yo tengo que desarrollar las destrezas para poder aprovechar ese recurso que tengo y además tengo que decidir si yo lo que necesito es un Ferrari o me basta con una bicicleta, ¿verdad? Entonces, el cambio, otra vez, fíjense las palabras que vimos desde el principio, estas tres palabras, en el área de ventas de esta compañía, el cambio consistió en la definición de procesos formales, en la implementación de un departamento de teleagendamiento, en la reestructuración de un portafolio de productos, los cambios que se hicieron en la gente fue mucha capacitación y team building, adopción de un sistema de CRM como una herramienta útil para todos y el desarrollo de una cultura de alto desempeño y en esto es que me quiero enfocar, la tecnología, sí, desarrollamos una agenda online, implementamos el sistema de CRM para apoyo a la gestión de la fuerza de ventas sobre todo. Este proyecto fue exitoso, básica y exclusivamente porque partió de la gente, la gente no estaba feliz, la gente, empezamos a ver por qué no está feliz la gente, bueno, primero porque no tenían motivación, el trabajo que hacían sentían que no tenía propósito, que los clientes no estaban necesariamente felices con el trabajo de la compañía, ellos tampoco tenían un sentido de pertenencia a la empresa, entonces cuando nosotros empezamos a ver eso, creamos un departamento de servicio al cliente y me voy a reenfocar en el tema otra vez de gente, crear una cultura de servicio, una cultura de atención al cliente, nosotros nos debemos a nuestros clientes, la razón de ser de toda empresa es crear valor a sus clientes y las personas que trabajaban en esta compañía no sentían que eso era así, un sistema de compensación por desempeño, esto es importante porque si yo valoro tu trabajo tengo que recompensarlo, dentro de mis posibilidades tengo que recompensarlo justamente y no se trata solo de una compensación monetaria, es una compensación emocional también, ¿verdad? Y debo mucha formación y creación de líderes para el cambio, dos o tres personas muy queridas de ese equipo hoy en día son líderes ejemplares, son líderes con los que me siento orgulloso de haber contribuido a su desarrollo profesional, entonces un proceso de transformación basado en la gente, human centered, genera resultados, ¿qué se logró? Pues mira, comercialmente creación de nuevos productos basados en data, necesidades de los clientes que se tradujeron en productos y esos productos nuevos generaron ingresos por el orden del 25% adicional en el primer año, bajar la cantidad de clientes que perdíamos en más del 30% de un año a otro, incremento en la productividad de la fuerza de ventas, 24% crecieron porque se basaron en la data que ellos mismos podían tener de su propio desempeño y la rotación voluntaria desapareció para el segundo año de la operación, la gente se sentía feliz y contenta de trabajar en esa organización. El segundo ejemplo es un proyecto un poco más complicado, más grande, más ambicioso, es un grupo editorial muy grande de manufactura de productos de papel, tiene casi 70 años de existir, más de un millón de clientes, 235 distribuidores en sus canales de distribución, más de 50 dólares de facturación anual y con una operación de más de 850 personas. Yo fui el líder del proceso de transformación digital de esta empresa que llevó aproximadamente dos años ponerlo en marcha porque como dije al principio, la transformación digital no termina, se crea la infraestructura, se crean los procesos, se crea el mecanismo y la cultura para que la empresa pueda estar continuamente transformándose y evolucionando. ¿Qué retos tiene la industria editorial? Un cambio de hábitos, fíjense, el cambio en la gente, la gente ya no consume tanto papel como antes, el caso de los periódicos, ya la gente no quiere comprar el periódico por muchas razones, no tiene tiempo de leer tanto, me parece que el papel es un proceso de producción poco ecológico, se acumula, un montón de elementos que la gente considera que no hacen ya necesario su consumo de productos impresos como era antes. Esta empresa está, y la industria en general, enfrentando un declive pronunciado de ingresos, de ingresos por el lado tradicional, de sus productos físicos, de papel. La cultura corporativa, estas empresas generalmente son muy adversas al cambio, generalmente son empresas muy tradicionales. el 80% de las empresas editoriales en el mundo son empresas familiares, como empresas familiares, pues generalmente tienen una cultura muy vertical de gobierno corporativo, y los retos, tenía muchos retos para incorporar la manera de integrar lo digital y lo impreso, ¿cómo hago yo para capitalizar la oportunidad que ofrece lo digital sin abandonar lo que todavía hoy me da de comer que es lo impreso? ¿Qué objetivos nos propusimos para esta empresa a nivel de transformación? Mejorar la competitividad, optimizar la distribución, maximizar el uso de data de clientes para desarrollar productos híbridos e impulsar una cultura de gestión data driven, o sea, impulsada por los datos. Y voy a hablar aquí de la importancia de cómo aumento yo la competitividad, no solamente reduciendo costos, optimizando procesos, no, yo lo más efectivo que hay para mejorar la competitividad es asegurar que mis colaboradores, que mi equipo de trabajo tenga la competitividad que la empresa necesita, que se sientan animados, que se sientan involucrados, que se sientan motivados a llevar a la empresa al mejor desempeño, eso es un proceso centrado en la persona, entonces se trata de yo entender qué es lo que mueve a mi gente, qué los motiva, más allá del dinero, el dinero por supuesto ayuda, pero el dinero no lo es todo, recuerdo en el contexto del coronavirus, la hija de uno de los altos directivos del Banco Santander de Portugal, que falleció como consecuencia del coronavirus, que escribió una carta muy bonita que seguramente la mayoría de ustedes ya no han visto, pero es un tema que me parece muy relevante aquí, porque ella dice que él no se pudo llevar ni un euro, se hizo toda su vida estuvo haciendo dinero, por lo tanto el dinero no hace la felicidad, nosotros tenemos que tener en cuenta, tampoco por supuesto podemos pretender tener personas que ganen insuficiente para vivir dignamente, pero debemos establecer mecanismos de compensación emocional y de compensación económica también, por resultados, en función de su evolución como persona, como profesional, y eso es garantía de aumento de la competitividad de la empresa, la empresa así como la tecnología no ejecuta, es la gente la que hace las cosas, tenemos que entender que es la gente la que hace la magia, ¿verdad? La optimización del proceso de distribución también, ahí hay gente involucrada, a dónde queremos llegar, yo quiero entender quién es el usuario que necesita mi producto, quién es el cliente, cómo llego hasta él, cómo necesita recibir mi producto, qué necesita que mi producto le satisface, cuando yo me hago esas preguntas voy a aumentar mis resultados en toda la organización, ahora, la transformación por ejemplo del área de distribución incluyó un cambio en cuanto a la demanda de productos, cambio en los costos de distribución, si yo vendo menos y tengo la misma fuerza de distribución me sale más caro distribuir, la competencia parece que reacciona más rápido, genera más productos, más económicos, migra más rápido a lo digital, la gente, tenemos que cambiar a la gente en cuanto a su manera de ver el cambio, el cambio es inevitable, la transformación es una decisión y la decisión tiene que ser introspectiva, la única manera de yo hacer que alguien que yo pueda influir en que alguien toma una decisión es que esa persona se convenza porque estoy satisfaciendo sus necesidades al informarle por qué es necesario cambiar ¿verdad? ¿y qué tecnologías? esto digamos es un comentario que dice añadir aquí adicional porque sé que es un tema que luce a veces un poco lejano y abstracto pero quiero hablar un poquito de Big Data porque Big Data es como dije una tecnología muy aparentemente lejana en esta empresa implementamos una plataforma muy sofisticada costosa de Big Data y esta plataforma tiene tres componentes y esos componentes todos están orientados a un objetivo que es mejorar la capacidad de atención al cliente en esta plataforma se integraron todos los datos de más del millón de clientes que tenía la compañía y se logró tener una visión 360 de la persona esta persona compra estos productos está suscrita a estos otros productos visita nuestra página nuestros servicios online tener una información basada en la persona centrada en todas las relaciones de la persona con la organización y al tener esa visión 360 de la persona yo puedo identificar qué necesita de mejor manera puedo empezar apoyándome con inteligencia artificial con modelos analíticos puedo empezar a tener información mucho más clara al día en tiempo real y confiable para tomar decisiones de desarrollo de productos o de desarrollo de servicios que mejor satisfagan las necesidades de esas personas que son mis clientes y los modelos predictivos que es una de las etapas más certificadas de los modelos de Big Data que también tiene que ver con Machine Learning y con modelos predictivos de inteligencia artificial lo que me permiten es adivinar es proyectar cómo va a funcionar esto nuevo que estoy haciendo cómo debería yo cambiar algo para que el resultado en blanco no funciona si no tenemos lo rojo gente y proceso la gente como dije la tecnología no ejecuta la gente es la que ejecuta las cosas la que hace las cosas entonces por ejemplo para un proyecto de esta envergadura hace parte de la gente que componga un comité de gobierno de datos que decidan cómo se maneja la información para qué queremos esa información el centro de decencia analítica se encarga de definir qué modelos necesito qué necesito entender qué más tecnología tengo que sumarle a este tema y todos ellos coordinados por un comité de transformación que es el motor del cambio es la gente que está todo el tiempo viendo cómo evoluciona el proceso de cambio de la organización cuáles son esos objetivos de largo plazo que tiene la organización cómo está la gente cómo está la gente ajustándose al cambio o impulsando el cambio fíjense es muchísimo más difícil imponer una tecnología en la gente porque si yo estoy trabajando hago bien mi trabajo y de repente me dicen ahora tienes que hacerlo de esta otra manera ni siquiera me preguntan por qué no me explican por qué y no me preguntan qué me parece lo que yo estoy haciendo si nosotros le preguntamos a nuestra gente qué cambiaría de sus procesos seguro que tendríamos una enorme cantidad de información hoy en día han salido recientemente estudios donde se le ha preguntado a la gente qué vas a extrañar cuando se acabe la cuarentena bueno no poder quedarme en mi casa y tener que irme al tránsito otra vez yo podría hacer mucho más feliz a la gente permitiéndole trabajar aunque sea parte del tiempo en su casa hay retos de trabajar en la casa todos lo sabemos pero es algo que está disponible desde hace mucho tiempo y no ha sido sino esta obligación impuesta por un virus que ni siquiera vemos lo que nos ha obligado a implementar a probar a tirarnos al agua de este cambio con el uso de las tecnologías que existen ¿qué se le dio de esta organización? bueno más de 20 modelos analíticos que ayudan a la gerencia a tomar decisiones mejor informadas en tiempo real con una base de datos única que está al día ¿verdad? con cruces de información sofisticado que antes no eran posibles se generaron inicialmente cuatro modelos predictivos para predecir que clientes iban a abandonar a la empresa para optimizar los procesos de distribución que ahorraron un montón de dinero porque estábamos previendo cómo iba a funcionar estábamos tratando de predecir cómo iba a funcionar la cadena de valor el consumo en distintos puntos etcétera ¿no? entonces otro tipo de logros bueno productos híbridos con ingresos nuevos para la organización desarrollo de una unidad de innovación y cambio para estar permanentemente manejando esa cultura de transformación la adopción de una cultura basada en datos donde todas las decisiones se basan con respecto a información no porque al jefe le dio la gana o porque yo creo que es así sino porque la data respalda la información ¿sí? y finalmente un consejo de administración que inicialmente era muy adverso al cambio al ver los resultados pues se volvió al primer champion de estos procesos de impulsarlos y de hacerlos crecer se me está acabando el tiempo ya también se me está acabando la presentación los retos de la transformación digital se pueden superar si tenemos un enfoque centrado en la persona en este caso si tienes un consejo de administración que no está determinado y tiene poco dominio del tema bueno tienes que entender cuáles son sus temores entendiendo a la persona entendemos cómo podemos resolver ver su necesidad de seguridad su necesidad de certeza su necesidad de sentir que hay poco riesgo ¿sí? si tenemos poca estrategia bueno esto es una frase que para mí es muy lapidaria hay muchísimas empresas la mayoría hablan de tener una estrategia digital mi opinión es que no mi opinión es que hay que meterla digital a la estrategia que tienes no porque mientras tengamos una estrategia digital aparte no la vas a incorporar no la vas a poder capitalizar de la manera que el negocio lo necesita si tienes un presupuesto cerrado es una limitación al cambio necesita dinero para cambiar no mucho no mucho realmente pero estoy hablando por ejemplo de una empresa grande como el caso que les estoy presentando la cultura de abundancia que había en la empresa junto con la cultura de ser líder de mercado del ego corporativo hace que la empresa diga no a mí no hace falta cambiar yo a mí no me va a pasar nada yo soy el dueño del mercado mis competidores son insignificantes y de repente viene a un Barnes & Noble le surgió un Amazon que hoy en día es la empresa más grande del mundo con el millonario más grande del mundo y Barnes & Noble ya ni no recordamos quiénes eran es una librería muy grande que todavía tiene algunas tienditas por allí pero esa cultura del ego corporativo es decir yo soy el líder a mí no me va a pasar nada le pasó a Blockbuster que fue Netflix a ofrecerle el negocio y le dijeron no tú estás loco nosotros tenemos el negocio perfecto es una carretera contra el tiempo como les dije al principio esta complejidad de entender cómo se adoptan las nuevas tecnologías toda esta diversidad de tecnologías que hay disponibles y que son opciones como audio para entender eso para ser ágil al entender eso es un reto definitivamente es un reto y la carencia de conocimiento digital en la organización como dije si yo soy el tomador de decisión y le tengo miedo a lo digital muy difícilmente me voy a ocupar de eso yo prefiero delegarlo pero la estrategia no se delega como vamos a ver ahorita es importantísimo entonces para cerrar las conclusiones con las que los quiero dejar es que la tecnología no ejecuta la gente es la que hace realidad los cambios hay que integrarlo digital en la estrategia no tener una estrategia digital y finalmente busquemos desarrollar nuestra perspectiva digital identificar áreas para mejorar la experiencia del cliente entender a nuestro cliente entender a ese humano que está allá que es el que nos compra y que nos el que cree en nosotros desarrollemos un negocio centrado verdaderamente en el cliente transformando nuestra organización en un negocio llevado por la innovación la estrategia no se puede delegar si yo no entiendo los elementos y los recursos que tengo que usar para desarrollar una estrategia que incluya lo digital tengo que tomarme el tiempo de aprender tengo que buscar asesores de confianza y con experiencia que me ayuden a atravesar este camino les agradezco mucho su tiempo tengo disponibilidad obviamente y disposición toda para las preguntas que puedan tener les agradezco mucho por su tiempo espero haberles aportado valor y pues nada estoy pendiente de sus comentarios perfecto muchísimas gracias don Leo tenemos una pregunta de la audiencia dice ¿qué debe tener en cuenta a la hora de darle valor a sus productos? gracias Jorge por tu pregunta tú no puedes darle valor a tus productos tú puedes crear una propuesta de valor que tu producto le lleve a los clientes lo que le dan valor a tus productos son tus clientes es el mercado el valor se basa es human center el valor se basa en la medida en la que las personas consideren que tu producto le resuelve una necesidad y que se la resuelve mejor que otros entonces ¿qué debes tomar en cuenta? pues bueno ¿qué necesidades hay allá afuera? primero que nada ¿qué necesidades puedes tú satisfacer con tus productos? de eso se trata el valor como tal lo define tu cliente lo define el mercado perfecto por acá tenemos otra a ver dice ¿cómo influye la cultura organizacional en la transformación digital? perdón no te escuché bien ¿cómo surge qué? ¿cómo influye la cultura organizacional en la transformación digital? ah bueno es totalmente relevante importante la cultura organizacional es la forma en la que se comporta la gente en la empresa cuando no está el jefe o sea si la gente auténticamente aprecia la organización si le da valor si la quiere entonces la gente va a hacer lo que debe hacer en estos días estaba yo tengo un podcast los miércoles de la mañana y estaba hablando con una gran amiga Carolina Sánchez que trabaja en la cervecería estábamos justamente hablando del tema de la transformación y la cultura organizacional donde vemos como en esta circunstancia hay equipos también hablaba con un cliente el otro día y me decía mira en esta situación nosotros tenemos gente trabajando en su casa hay equipos de trabajo que trabajan muy bien han seguido su ritmo y se sienten están cumpliendo cosas pero hay otros grupos que no están desordenados que no logran encontrar la manera de trabajar y yo les decía ustedes han pensado se han puesto a pensar o a evaluar cuál es la diferencia entre los grupos que siguen desempeñándose bien y los equipos que no yo me atrevo a apostar me dijeron no, no lo hemos analizado yo me atrevo a predecir que es un tema de liderazgo el líder es el que define la cultura organizacional el líder es el que da el ejemplo el líder es el que el que marca la pauta y establece el camino si tú tienes un jefe que es inspirador si tienes un jefe que está centrado en su gente que tiene voy a poner un ejemplo que el otro día estaba viendo una serie que me encanta como todos nosotros confesemos no, sí hemos visto Netflix una serie que se llama Drive to Survive que es como un documental sobre la Fórmula 1 y hay una frase que dijo Toto Wolf que es el director ejecutivo de Mercedes-Benz de la escudería Mercedes-Benz la escudería Mercedes-Benz ha ganado los últimos 7, 6 campeonatos del mundo de manera consecutiva o sea son los líderes de esa industria de ese negocio y cuando lo entrevistaron él decía miren yo yo no sé nada de diseño de vehículos de aerodinámica de motores no sé nada mi trabajo como director ejecutivo de esto sin embargo es hacer que los expertos lo puedan hacer bien porque tengan todo lo que necesitan que se sientan bien y que estén bien equipados y yo dije wow con razón son los campeones porque tienen un liderazgo ideal el señor no piensa en los motores él piensa en la gente que hace los motores él no piensa en ganar las carreras piensa en la gente que va a ganar las carreras es una consecuencia de su gestión el éxito es consecuencia de una buena gestión y la gestión se basa en la gente si la gente no está bien la gestión no va a estar bien eso es todo entonces la cultura cómo influye totalmente tú necesitas tener una gente que no esté resistida al cambio que esté dispuesta a hacer más por organización que esté dispuesta a y la gente no va a sentirse así intrínsecamente la gente tiene que sentirse así porque porque quiere y cómo quiere bueno como toda relación hay que dar hay que pedir pero hay que dar también entonces esas organizaciones verticales explotadoras que pretenden en esta circunstancia pivotear y que la gente siga desempeñando sin ningún problema la tienen difícil en cambio un líder que está preocupado por su gente algún líder que llama todos los días a su gente no para pedirle qué ha hecho sino para preguntar que cómo está y que no le manda a callar al chucho o a que el bebé no esté en la cámara esos señores no están no están tomando una actitud pro cambio y no estoy hablando solamente de de las circunstancias que estamos viviendo con el congonoismo sino en general y las organizaciones pues las que las que más éxito tienen son las que tienen una mejor cultura por lo general perfecto bueno pues don Leo le agradecemos muchísimo su participación a todas las personas que vieron esta conferencia que querían que quieren volver a verla o quieren recomendarla le recordamos que pueden acceder a ella a través de nuestra biblioteca de videos y pues nosotros nos despedimos para continuar con más en conecta muchísimas gracias gracias a todos los que estuvieron presentes espero haberles aportado valor y estamos a la orden de noticias a salir usual para ayudarlos a enfrentar estos retos perfecto gracias nos vemos gracias a ustedes gracias